Descubriendo 200 cosas que no sabías para ser feliz. Aquí te doy 200 consejos para ser feliz que quizás no conocías. 1. Sonríe más a menudo, incluso cuando no tengas ganas. Esto mejorará tu estado de ánimo. 2. Practica la gratitud diariamente, enfocándote en lo positivo de tu vida. 3. Sal a caminar en la naturaleza para reducir el estrés y elevar tu energía. 4. Medita o practica mindfulness para calmar la mente y aumentar la conciencia. 5. Prioriza tus relaciones, invertir en amigos y familia te dará enorme felicidad. 6. Muévete más, el ejercicio libera endorfinas que mejoran el estado de ánimo. 7. Escucha música alegre cuando necesites un aumento de energía. 8. Lleva un diario de gratitud y escribe tres cosas buenas del día antes de dormir. 9. Perdona las ofensas, el rencor solo te roba la paz interior. 10. Abraza a tus seres queridos, la oxitocina generada aumenta la felicidad. 11. Deja ir aquello que no puedes cambiar y enfócate en lo que está en tus manos. 12. Desconecta del trabajo fuera del horario laboral y enfócate en actividades que disfrutas. 13. Sé amable con los demás, los actos bondadosos te harán sentir bien. 14. Toma baños calientes para relajar la mente y el cuerpo. 15. Deja de compararte con los demás, céntrate en tu crecimiento personal. 16. Aprende a manejar tus emociones e impulsos destructivos. 17. Desarrolla una actitud positiva y optimismo ante la vida. 18. Contribuye a causas en las que crees y apoya a otros con acciones solidarias. 19. Aprende a priorizar, enfocándote en lo importante y dejando ir lo secundario. 20. Rodéate de personas positivas que eleven tu energía. 21. Evita las redes sociales si te hacen sentir mal contigo mismo. 22. Date tiempo para relajarte, sin culparte por estar inactivo. La mente también necesita descanso. 23. Sal de tu zona de confort para vivir nuevas experiencias. 24. Lee libros edificantes que expandan tu conocimiento y pensamiento. 25. Ten metas pero vive el momento presente, el ahora es lo único que tienes. 26. Duerme bien, la falta de sueño perjudica el estado de ánimo. 27. Practica la gratitud escribiendo 5 cosas por las que estás agradecido antes de dormir. 28. Simplifica tu vida, reduce el exceso de posesiones materiales y actividades. 29. Imperfección es belleza, acéptate con amabilidad tal como eres. 30. Sal a caminar descalzo en césped o arena para conectar con la tierra. 31. Toma decisiones para crecer, la zona de confort limita tu potencial. 32. Soluciona los problemas en lugar de preocuparte por ellos. 33. Calla la voz interna negativa y reemplázala con pensamientos positivos. 34. Saluda y sonríe a extraños, esto mejorará tu día y el de ellos. 35. Sé fiel a ti mismo, vive tu propia vida, no la que otros esperan de ti. 36. Perdona tus propios errores y defectos en lugar de juzgarte con dureza. 37. Saca tiempo para tus pasiones y crecimiento personal. 38. Apaga el teléfono y pasa tiempo de calidad con familiares. 39. Enfócate en el camino, no solo en la meta. Disfruta el proceso de crecimiento. 40. Haz ejercicios de respiración profunda para liberar ansiedad. 41. Adopta un animal, su amor incondicional elevará tu espíritu. 42. Duerme en horarios regulares sincronizados con tu ritmo circadiano. 43. Prepara comidas saludables, la dieta influye mucho en el estado de ánimo. 44. No te compares con nadie, tú eres único, a con tus propios talentos. 45. Rodéate de belleza, el arte y la naturaleza nutren el alma. 46. Aprecia las pequeñas cosas y encuentra felicidad en lo cotidiano. 47. Te ha agradecido incluso por las lecciones de los momentos difíciles. 48. Canta y baila libremente para liberarte del estrés. 49. Acéptate y quiérete tal como eres, con tus luces y sombras. 50. Ten fe en ti mismo, en que puedes lograr tus sueños. 51. Vive con propósito y encuentra un sentido a tu vida. 52. Valora tu salud, sin ella la felicidad es difícil de alcanzar. 53. Vive el presente con atención plena, esa es la clave para la felicidad. 54. Da sin esperar nada a cambio y encontrarás gran alegría interior. 55. Perdona sinceramente a quienes te han hecho daño, libérate de ese lastre. 56. Aprende de tus momentos difíciles, son grandes maestros de vida. 57. Domina tus pensamientos negativos antes de que dominen tu estado de ánimo. 58. Conecta con otros compartiendo experiencias y apoyándoos mutuamente. 59. Suelta lo que no puedes cambiar. La aceptación te traerá paz. 60. Disfruta del presente sin obsesionarte con el pasado o futuro. 61. Da gracias por todo, hasta por las lecciones más duras de la vida. 62. Cuida a las personas que amas y confían en ti. 63. Conócete a ti mismo, tanto tus luces como tus sombras. 64. Ten pasión por la vida y entusiasmo por cada nuevo día. 65. Descansa cuando estés cansado, recargar energías es necesario. 66. Come sano y balanceado, tu cuerpo y mente te lo agradecerán. 67. Vive cada día como si fuera el último y disfrútalo plenamente. 68. Rodéate de belleza natural y artística que inspire tu alma. 69. No temas pedir ayuda cuando la necesites. Somos seres interdependientes. 70. Simplifica, prioriza y ordena tu vida, el exceso de caos se estresa. 71. Da lo mejor de ti cada día y no te culpes por los errores. 72. Practica la autocompasión, sé bueno contigo mismo. 73. Domina tu mente, no permitas que pensamientos negativos la controlen. 74. Acepta tu vulnerabilidad, reconocer tus límites es un paso hacia la sabiduría. 75. Valora las pequeñas cosas que alegran tu vida cada día. 76. Haz ejercicio físico apropiado y regular para mantener cuerpo y mente sanos. 77. Vive con moderación, el equilibrio es clave. 78. Rodéate de belleza y armonía para nutrir tu alma. 79. Ten fe en que saldrás adelante incluso en tiempos difíciles. 80. Pon límites sanos para proteger tu paz interior de las energías negativas. 81. Aprende de los fracasos y éxitos por igual, ambos son grandes maestros. 82. Ten un propósito que te inspire y proyectos que disfrutes realizando. 83. Sé efectivo pero no te exijas perfeccionismo, lo mejor es enemigo de lo bueno. 84. Escucha a tu voz interior y ten el coraje para seguir tu propio camino. 85. Evita compararte con los demás, tú eres único, a... 86. Rodéate de belleza natural, el contacto con la tierra nutre el alma. 87. Cultiva relaciones positivas y aléjate de personas tóxicas. 88. Sé honesto contigo mismo sobre tus emociones e identifica lo que necesitas. 89. Acepta que hay cosas que no se pueden cambiar y déjalas ir. 90. Vas a fracasar y cometer errores muchas veces, sé amable contigo mismo. 91. Ten presente que ésta también pasará ante cualquier adversidad. 92. Intenta vivir con sencillez, el exceso de posesiones materiales estresa. 93. Agradece las lecciones que te han enseñado tus momentos más difíciles. 94. Practica deporte para mantener cuerpo y mente en forma. 95. Si algo te hace infeliz, cambia lo que puedas y acepta lo que no. 96. Las pequeñas acciones cotidianas determinan tu felicidad a largo plazo. 97. Busca trabajo en algo que te apasione o gives meaning. 98. Vive una vida con propósito haciendo lo que consideres tu misión en este mundo. 99. Valora tu salud y lleva una vida balanceada. 100. Ten siempre metas e ilusiones que perseguir. El proceso es la felicidad. 101. Ama incondicionalmente, da sin esperar recompensa. 102. Valora y cuida tus amistades, son un gran tesoro en tu vida. 103. Cuida tu cuerpo y tu energía, en ellos reside tu espíritu. 104. Persevera ante las dificultades, ten fe en que llegarán tiempos mejores. 105. Vive intensamente el presente, es el único momento que tienes. 106. Suelta apegos y expectativas, vive la vida que tienes. 107. Conócete, acéptate y exprésate tal como eres. 108. No esperes que la vida sea fácil, fluye con sus retos. 109. Medita para calmar tu mente y encontrar paz interior. 110. Mira a los ojos de un niño y conecta con la alegría del momento presente. 111. Valora lo que tienes ahora, por poco que sea. 112. Vive apasionadamente persiguiendo tus sueños más profundos. 113. Descansa y recupera fuerzas cuando las necesites, escucha a tu cuerpo. 114. Abraza a tus seres queridos con frecuencia. 115. Sé agradecido todos los días por las bendiciones en tu vida. 116. Sal a caminar, la naturaleza tiene un poder sanador. 117. Sé tú mismo, vive tu propia vida, no la que otros esperan de ti. 118. Deja ir el pasado y vive el presente. 119. Abre tu mente a nuevas ideas y aprende todos los días. 120. Ten fe en tu capacidad de superar cualquier reto que enfrentes. 121. Toma responsabilidad por tus actos y aprende de tus errores. 122. No temas cambiar de dirección si ves que algo no te hace feliz. Nunca es tarde. 123. Recuerda lo afortunado que eres por lo que tienes. 124. Ayuda a los demás desinteresadamente y encontrarás gran satisfacción interior. 125. Te integuerrimo y mantén la dignidad en cada acción que realices. 126. Permite que la vida fluya sin forzarla. 127. No traiciones tus valores por nadie que intente cambiar tu esencia. 128. Ten el coraje de vivir la vida que deseas, no la que otros esperan de ti. 129. Desarrolla tu inteligencia emocional e interpersonal. 130. Sal de tu zona de confort y crece ante nuevos retos. 131. Practica el arte del perdón, libérate de viejos rencores. 132. Aprende a silenciar la mente crítica y cultiva la compasión por ti mismo y por los demás. 133. Contribuye con tu talento único al mundo, por pequeño que sea. 134. Ten fe en tus capacidades y valores innatos. Confía en ti. 135. Rodéate de mentes creativas y despierta tu creatividad interior. 136. Sigue tu intuición aunque otros no la entiendan. Tú sabes lo que es mejor para ti. 137. Ten una dieta sana y balanceada que nutra tu cuerpo templo. 138. Obsérvate a ti mismo sin juzgarte y así crecerás. 139. Saca tiempo para descansar, relajarte y reconectar contigo mismo. 140. Ten un propósito inspirador y despierta cada día entusiasmado por cumplirlo. 141. Vive intensa pero serenamente, equilibra lo material y lo espiritual. 142. Ten el valor de pensar por ti mismo y ser fiel a tus convicciones. 143. Acepta tu vulnerabilidad y ten la humildad de reconocer tus puntos débiles. 144. No pierdas tu esencia intentando agradar a los demás. 145. Valora las diferencias en los demás, de ahí se aprende. 146. Domina tu mundo interior y serás dueño de tu destino. 147. Sé el cambio que quieres ver en el mundo y actúa en coherencia. 148. Las pequeñas acciones cotidianas crean nuestra realidad a largo plazo. 149. Ten sueños que perseguir pero aprende a fluir con lo que la vida te ofrece. 150. Valora las pequeñas alegrías de lo cotidiano. 151. Lo que das, recibes multiplicado. Comparte tus bendiciones. 152. Cuida y nutre las relaciones valiosas en tu vida. 153. Ten pensamientos más empáticos y bondadosos para contigo mismo y con los demás. 154. Respira hondo para calmar tu mente. El aire es vida. 155. Deja ir expectativas sobre cómo debería ser la vida. Acéptala y fluye. 156. Levántate cada mañana agradecido por el regalo de un nuevo día. 157. Dale prioridad a tu autocuidado sin sentirte egoísta. No puedes dar lo que no tienes. 158. Las cosas materiales son pasajeras, las experiencias y relaciones lo que más importa. 159. Ten presente que todo cambia. Acepta la impermanencia de la vida sin apego. 160. No te compares con nadie, tú eres original. 161. Sal de tu zona de confort para crecer y vivir intensamente. 162. Practica el arte de estar presente y atento aquí y ahora. 163. Ten principios pero sé flexible en los detalles menores. 164. Trabaja duro pero también descansa para recuperar fuerzas. 165. Ten pasión por la vida, vívela con propósito, entusiasmo y gratitud. 166. Sé congruente, que tus pensamientos, palabras y acciones estén alineados. 167. Ten el valor de vivir tu auténtica identidad, aunque algunos no la entiendan. 168. Valora las lecciones y fortaleza que te dieron los momentos más difíciles. 169. Sé auténtico, expresando tu esencia sin miedos ni artificios. 170. Ten metas ambiciosas que te inspiren a dar lo mejor de ti. 171. Cuida a quien te cuidó, devuelve los favores y el amor recibidos. 172. Infórmate bien, piensa críticamente y educate. 173. Valora las pequeñas cosas que alegran cada uno de tus días. 174. Ten paciencia contigo mismo y con los demás. Todos estamos en proceso de aprendizaje. 175. Practica la gratitud en cada comida, agradeciendo por los alimentos y las personas que los proveyeron. 176. Da un uso ético y positivo al poder que tienes sobre otros. 177. Admite tus errores con humildad y crece a partir de ellos. 178. Ten sueños grandes pero vive un día a la vez. 179. Toma decisiones basadas en tus valores en lugar del miedo. 180. Evita el exceso de escapismo y hedonismo sin sentido. 181. Valora tu salud y bienestar sobre todo, es la base para una vida plena. 182. Mantén la mente abierta a diferentes perspectivas. 183. Ten una visión y propósito positivo para tu vida. 184. Desconéctate del celular y las redes sociales periódicamente. El silencio nutre. 185. Haz ejercicio físico regularmente pero también descansa y relájate. Equilibrio. 186. Pon límites saludables para proteger tu tiempo y energía. 187. Domina tu tecnología, no permitas que ella te domine. 188. Acepta lo efímero de la vida. Vive intensamente el hoy. 189. Simplifica y reduce el exceso de actividades que dispersan tu energía. 190. Cuida y protege a los más vulnerables. Allí se mide tu humanidad. 191. Valora la salud por sobre todo. Sin ella, nada es posible. 192. Ten humildad para saber que no lo sabes todo. Siempre hay algo que aprender. 193. No pospongas tu felicidad para un futuro incierto. Haz lo que te hace feliz ahora. 194. Te selectivo con la información que consume tu mente. No todo te nutre. 195. Expresa gratitud regularmente por todo lo bueno en tu vida. 196. Ten sentido de justicia pero temperado con compasión por las limitaciones humanas. 197. Cuida la salud de tu cuerpo y tu mente. Son los vehículos de tu espíritu. 198. Valora y cuida a quien te cuidó desde pequeño. Devuelve el amor de tus padres. 199. Domina tus miedos en lugar de permitir que ellos te dominen a ti. 200. Vive apasionadamente una vida con propósito que trascienda. Deja tu huella positiva. Segunda voluntary la vida de tu cumria de l웁 liegt a mi día. 1232. Vuelve el amor de tu corazón más que antiga. practol.